¿Qué es la mala suerte? Hay gente que dentro de la mala suerte, tiene suerte, y se dirá, ¿cómo así? Sí, porque tenemos el caso de Ariadna Tavares, que vivía en el segundo, o vive en el segundo piso del residencial José Contreras, un desaprensivo, un psicópata, un inhumano, entra en medio de la noche, logra penetrar en su cuarto con un arma blanca, le cae arriba, y la, no sé cómo decir esto sin que no suene grotesco, utiliza su arma blanca, le propina una herida en la cabeza, y luego otra en el brazo. Ese es el contexto de mala suerte. La buena suerte llega cuando en medio del forcejeo, el arma blanca se le dobla. Oigan esto, señores. El arma blanca se curva, y ya el susodicho no puede utilizarla, y en medio de la resistencia que le opone ella, lo único que logra es llevarse un celular y emprender la huida. Su hijo estaba en el cuarto contiguo, su habitación tenía seguro, ignoro si el niño pasó por el trago amargo de escuchar que algo malo ocurría o estaba pasando en la habitación de su madre. Ahí vi las imágenes de la herida en la cabeza y en el brazo, no la voy a poner, no es agradable, no es mi estilo de comunicación. Tuve que ver la imagen. Ella está viva. Está viva para contarlo y para seguir cuidando de su hijo. Esa es la noticia. Ahora, ¿por qué traigo esto? Lo traigo porque no es posible que en República Dominicana, si un pedazo de carne entra a su casa mientras usted está descansando o mientras usted está compartiendo con lo más bello que tiene, que es su familia, sus hijos, o mientras usted está recreando su mente leyendo, o mientras usted está viendo una película y ese pedazo de carne entró con la intención de robarle lo que usted se ha ganado trabajando y con la resolución de que si se da una interacción de resistencia disponer entonces de su vida y que usted tenga la suerte de lograr someter a esa persona y que en ese proceso de sometimiento usted le arrebate la vida a esa persona, es inadmisible, es imposible que usted vaya preso. No puede existir marco teórico alguno que justifique que a usted en su legítima defensa le toquen cercenarle el bien más preciado después de la salud y la lucidez que es la libertad. Porque un buen pedazo de carne que no quiso trabajar como usted tomó la decisión de robarle lo suyo. Y aquí es donde yo comienzo a evocar a las víctimas de los bandidos de Chiller y de los miserables de Víctor Hugo, que fueron los grandes autores de la cultura occidental que legitimaron ese tipo de comportamiento a través de sendas obras literarias que en base a su imponente estética en base a una estructuración a una recreación bastante compleja de la naturaleza humana lograron convencernos de que ese tipo de comportamiento tiene una justificación y de que tenemos que teorizar sobre el mismo. Desconociendo algo que tiene una base bíblica y cito la base bíblica por el tema cronológico que es el libre albedrío. Aquella persona que decide hacerlo mal hecho y lo mal hecho es robar simplemente anida la maldad en su corazón. Miren, y yo voy a poner un ejemplo directo porque fue el que viví. Mi madre y yo y mi, bueno, mi madre y yo llegamos a la capital de un campo llamado Bojúco Alambre en San José de Patrana en Río San Juan. Bojúco Alambre es un rincón la vaina ahí que está olvidada incluso por el tiempo mismo. Ahí no transcurre el espíritu de Cronos en ese lugar. Ella se salió de ahí siendo pobre vino para la capital y yo recuerdo las tantas veces que en mi casa no había un centavo para comer y mi madre imaginando yo siendo niño que ella iba a hacer para conseguir la comida de ese día. Nunca le pasó por la mente salir a robar. Era una máquina de trabajar. Aquella persona que decide salir a robar no tiene o no puede o nosotros no podemos ni permitirle ni comprarle el argumento de la marginalidad social. no. Porque entonces usted me dice si cree eso de los también miles o millones de personas que están en la extrema pobreza que prefieren prefieren sentir como sus vidas expiran de inanición antes que salir a robar. Esas personas tenían dignidad. esas personas simplemente entendían que que su desgracia no los legitimaba para expropiar a otras personas de sus pertenencias. Eso versus los que sí decidieron salir a hacer eso utilizando aquello como excusa aunque también hay otro grupo que no necesita o que no está pasando hambre que aún así sale a robar. Bueno yo le acepto a usted yo le acepto que usted me distinga o me haga como una especie como de difuminación de grados si cabe la palabra la expresión. Bueno mira este que lo hizo por necesidad hay que tratarlo diferente no sé al que simplemente lo hizo por algo lúdico bueno a regañadientes yo puedo aceptar eso pero en ambos casos está mal hecho y en sentido general no se justifica entonces una cosa lleva a la otra ese es el problema ese es el problema entonces ¿cómo es eso de que en mi casa si entro no es aprensivo a quitarme mis pertenencias si yo en mi legítima defensa accidental o incidentalmente le quito la vida yo voy preso ¿cómo es eso? explíquenme eso en República Dominicana es necesario comenzar a trabajar en pos de una nueva legislación que despoje de cualquier carga penal a toda toda aquella persona que sea víctima de esa de la mala decisión de otros yo conozco el caso de un médico que por cierto se hizo famoso y mirar en ese momento que duró años preso años y años precisamente precisamente porque lo fueron a asaltar y en legítima defensa él termina lamentablemente quitándole la vida a su asaltante él lo liberaron pero lo liberaron después que se fumó años y años preso nadie ahora yo yo quisiera saber cuál fue ese juez para yo preguntarle ok verdugo y si hubiese sido a usted como usted hubiese reaccionado y si hubiese sido tú buen canalla me refiero al juez o a la jueza que te tocase defenderte y llega un punto en el cual sientes que tienes que responder contundentemente para eliminar esa amenaza explícame entonces esto es un asunto incluso que trasciende lo meramente legal y se va en términos directos al derecho natural o a lo que se llaman los derechos fundamentales yo estoy tranquilo estoy en mi mundo viene este carajo a perturbar mi mundo viene a someterme con violencia y yo reacciono como es natural como también es natural responder de manera sobreproporcionada porque yo como individuo en aras de garantizar mi existencia lo que quiero es dar un golpe que me dé la garantía a mí de que ese carajo de que ese pedazo de carne de que ese demonio no se levantará a atacarme señores eso no resiste mayor análisis usted sale a la calle a trabajar va para su casa a compartir el fruto de su trabajo con lo que usted quiere con su esposa con sus hijos con sus amigos y viene un pedazo de carne a quebrantar un plan que usted elaboró sobre la base de lo más bello y que es lo más bello que usted va a tener felicidad sin tener que hacerle daño al otro pero ese carajo que viene ahí y quebranta eso merece lo peor oiga bien merece oiga la frase merece todo lo peor todo lo peor entre otras cosas la no consideración de los demás porque ese pedazo de carne decidió quitarle lo suyo a toda costa antes que buscar la manera de trabajar o simplemente o simplemente ver que su vida expire antes de perder su dignidad hay millones de personas que son así y yo he conocido unas cuantas de esas personas que ni siquiera robar pedir pedirle al amigo muriéndose y por dignidad no le piden entonces dígame usted donde quedan esas personas esta joven hayan ni taberas o tabares afortunadamente logró salvar su vida esperamos que se recupere y que dios le dé años y años de vida para ver cómo su hijo crece resorte media ha ampliado sus instalaciones y ahora tenemos más espacios para hacer posible que tú grabes tus contenidos en un ambiente confortable exageradamente cómodo parqueo tenemos todos los parqueos necesarios para que tú y tu equipo vengan a grabar en nuestros estudios en el 829 741 3061 puedes tener o conocer con lujo de detalle todo lo que tenemos para ti acá en resorte media para hacer que des ese paso audiovisual al más alto nivel estamos en una ubicación privilegiada en la en la avenida Rómulo Betancourt casi llegando a la Sarasota en la César Augusto Roque con esquina 12 de julio justo detrás de Burger King la segunda calle detrás de Burger King valga la cuña ahí están las nuevas instalaciones de resorte media 750 metros a tu disposición con una gran variedad de locaciones para tú hacer realidad tu sueño filmico contáctanos en el 829 741 361 y vamos allá los planes más competitivos en términos económicos del mercado para que grabes con calidad 1A al más alto nivel dentro de muy poco se avecina una revolución automotriz a República Dominicana y es Centro Electric RD será el primer centro especializado en vehículos eléctricos corporativos y de carga es decir todo lo que tiene que ver con movilidad en el mundo empresarial queda cubierto por los vehículos eléctricos de Centric Electric RD que muy pronto estará abriendo sus puertas en República Dominicana usted puede desde ya ir consultando que es Centro Electric RD Centro es una marca especializada en vehículos eléctricos para empresas desde vehículos de carga hasta vehículos de delivery todo lo que tenga que ver repito con movilidad en el mundo empresarial Centro tiene un vehículo para esa función Centro Electric RD muy pronto en República Dominicana yo me llamo Julia Altagracia Cristina yo nací en Alto Mayor del Rey pero me quedé aquí en San Pedro yo me dedico a la venta de ropa bueno yo antes de la clase en el colegio de la Uso yo lo que me levanto es haciendo oficio me pongo a hacer patio me pongo a fregar a limpiar a hacer mi limpieza y después para la calle a ver mi venta después que limpio yo tengo cinco hermanos yo me he agarrado me he ganado premio con la cara cuatro del otro don me he ganado 50 mil después ahora el millón que me saqué yo voy a seguir negociando voy a comprar una paca yo voy a ampliar más mi negocio y así jugando con el otro don bueno yo le digo a esas personas que sigan jugando que esto es verdadero que según yo gané otros pueden ganar feliz, contenta muy contenta que se salió yo me gané un millón de pesos con el otro don con el millón de los sábados y